que me regala, doy gracias a Dios por mis hijos, por mi esposo, pero también doy gracias a nuestro señor y a mamita María por todo lo que me permitió vivir el día de ayer. Doy gracias porque ayer fue un día muy especial, ¿verdad? Primero por la mañana, después en la tarde compartir el rosario en la casa de mi comadre fue una gran bendición, mucho que reflexionar, un rosario hermoso que tocó el corazón de cada uno, pienso yo, de los que estábamos presentes. También doy gracias a Dios nuestro señor porque el día de ayer me pidió, me permitió conocer a Cristo, a Betty, a sus hijas, a su esposo y pudimos darnos ese abrazo que tanta falta nos hacía. Estoy muy contenta de haberlo conocido, de haberlo abrazado, de lo que compartí con Betty, todo lo que pasó el día de ayer, yo creo que fue una experiencia muy, muy hermosa, tanto para mí como para mi familia, mi esposo, este, como el señor nos habló en ese rosario, lo que nos dejó para reflexionar en nuestra vida. O sea, fue algo muy hermoso que yo creo que no hay palabras para explicar lo que nuestro señor nos regaló, su amor, nuestra Santísima Madre, lo que nos tenía preparada esa tarde, algo muy, muy hermoso que siento como si... fue un sueño, pero un sueño muy hermoso, tanta bendición que derramó el día de ayer sobre nosotros y estoy muy agradecida con nuestro señor. También, este, quiero poner a los pies del señor de la divina misericordia el viaje, el próximo viaje de mi hijo Luis Manuel, porque regresa a casa, que Dios, nuestro señor le permita, nos permita volver a verlo, volver a convivir con él estos días. Encomiendo también al señor de la divina misericordia, a mi hijo Gustavo, a mi hija Lupita, a Valerie y a Hugo, para que les dé la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento que ellos necesitan en estos exámenes que ellos van a presentar, que nuestro señor les abra su mente para que... para que hagan un buen trabajo. También por mi esposo, para que el señor le dé fuerzas para seguir trabajando y traer el sustento a su familia. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y también ofrecemos este rezo de la coronilla por el agradecimiento por el cumpleaños del hijo de Rocío Romo, por Ángel Camacho Romo, para que Dios le siga dando salud, que Dios le siga dando muchos años más para Ángel, este jovencito que hoy cumple años, y también pues felicitamos a Rocío Romo y a toda su familia. También seguimos en oración por el señor César Espinosa, por Maricel Alvarado, por Carolina Herrera, por la familia de Lourdes, y también pues seguimos pidiendo por Christopher, por Rafita, por Alexander, por el hijo de Carla Quiñones, por el hijo de Prudencia Velázquez, por el nieto de Yolanda. También seguimos pidiendo por el cuñado de Luisa Fuerte, el señor Dionisio Fuerte. También encomendamos a nuestro señor Jesucristo, el alma de la señora Candelaria Ramírez Muñoz, y encomendamos a toda la familia para que Dios les dé esa fortaleza, ese consuelo y esa paz en sus corazones a toda esta familia que descanse en paz, así sea, que brille para ella la luz perpetua, te lo pedimos señor. Y también seguimos pidiendo por la salud del niño Giovanni Méndez, y también por todas las familias, y especialmente por todos los matachines, que pues hoy tienen este bonito momento de danzarle con todo el amor a nuestra madre. Ofrecemos este rezo de la colonia por todas estas personas que van a asistir a este evento tan hermoso de danzar con ese corazón a nuestra Virgen María. Ofrecemos también el santo rosario por cada uno de estos matachines, por todas sus familias y por todas las personas que van a llegar ahí, para que sientan ese amor de una madre, la madre de Guadalupe. Gracias a cada uno de ustedes, y pues nos vamos encomendando y pidiendo la intercesión de nuestro señor Jesucristo que nos acompañe en este bendito momento, en este momento de oración, que sea esta oración solo tuya y del señor. También invito a todas las personas que tengan sus velitas de Adviento, si pudieran encenderlas. Ahorita, al ratito, Olga va a hacer la oración, encendemos las velitas para dar comienzo al rezo de la coronilla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Visita las almas de tus fieles y llena de tu gracia divina los corazones que tú creaste. Tú que eres llamado Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y espiritual unción. Derrama sobre nosotros tus siete dones, tú el dedo de la mano del Padre, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestra boca las palabras, enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu auxilio continuo, fortalécenos lo débil que somos. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tu nuestra guía y así evitaremos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y que conozcamos también al Hijo y que creamos siempre en ti. Oh Espíritu Santo que procedes de ambos. Gloria sea a Dios Padre y al Hijo que resucitó de los muertos y al Divino Consolador por los siglos de los siglos. Amén. También pedimos a nuestra Madre y Madre de la Misericordia que nos acompañe en este bendito momento de oración. Oh María, oh María, oh Señora mía, préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendiré el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto he de llegar. Préstame, Madre, tu hijo para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración de Adviento, segundo domingo de Adviento. ¿Estás lista, Olga? Y los que tengan sus velitas, si pudieran encender la segunda velita. Y si no tienen las velitas moradas, no se preocupen con que tengan dos velitas. Lo importante es encender esa luz de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Dios Padre de bondad, que nos has dado una familia para que ayudándonos unos a otros, seamos felices. Bendice nuestros trabajos y tareas cotidianas a fin de que cada día pongamos más ganas y más ganas de que nos ayudemos. y alegría incumplir con la tarea que nos toca realizar en nuestros hogares. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 44. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, sea servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, sea el servidor de todos. porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por todos. Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Dice, reflexión. tratamos de responder esta pregunta entre todos. ¿Somos una familia en hogar? ¿Cómo nos ayudamos diariamente unos a otros? propósitos. No, dice propósitos. Ahora, cada miembro de la familia expresa un propósito y se compromete a cumplirlos. Ahora se enciende el segundo sirio. Vamos a rezar un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ofrecemos este rezo de la coronilla por cada uno de ustedes, especialmente por las almas del purgatorio y también por el alma de la señora Candelaria Ramírez Muñoz y el consuelo de toda su familia. También pedimos por la intercesión del Espíritu Santo, por el Papa Francisco, por los sacerdotes, por las religiosas, por los obispos y por todos los seminaristas, los diáconos y por más vocaciones santas. También te encomendamos, Señor Jesús, por todas las personas que están agonizando en este momento en un hospital, en la cárcel o en su propio hogar para que busquen tu misericordia, para que tengan esperanza que tú eres un Padre misericordioso. También te pedimos por todas las familias, por los matrimonios, por los niños, por los jóvenes y te damos gracias, Señor Jesús, por este segundo domingo de Adviento. Te damos gracias, Señor Jesús, por el alimento de nuestra alma. Te damos gracias, Señor Jesús, por darnos esa luz, que eres nuestra luz en medio de la oscuridad. Tú eres esa luz que ilumina nuestro camino, nuestra vida y nuestra alma. Ayúdanos a seguirte siempre, aunque nuestros pasos sean pequeños, pero que sean firmes. Santa María, llévanos de tu mano, llévanos a Jesús. Santa María, guárdanos en tu bendito manto, cúbrenos y guárdanos siempre, llévanos a Jesús. Santa María, llévanos cada día a nosotros y a nuestra familia hacia Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable, misericordia divina, abarque el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vénganos tu reino haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecados ahora en la obra de nuestra muerte amén creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos el tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su gloriosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Con propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 ten misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y el mundo entero ten misericordia a nosotros y el mundo entero amén Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. Que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Amén. Oh Rey de misericordia, guía mi alma. Oh Jesús mío, por la confianza en ti, trenzo miles de coronas y sé que todas florecerán. Y sé que florecerán todas cuando las elimuene el sol divino. María, Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, esposo de María. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Santo Papa Juan Pablo II. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Señor Jesús. 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 día a día con nosotros y pues gracias a estos matrimonios que en el día de hoy nos acompañaron es una alegría escuchar esas voces de esos caballeros gracias de verdad por acompañar a tu esposa a rezar en el día de hoy gracias por rezar con tu familia de verdad es una alegría escuchar las voces de estos caballeros que nos acompañan pues cada domingo es un domingo familiar y bendito Dios que ustedes ofrecen este tiempo rezar con nosotros de verdad es una gran alegría en nuestros corazones me imagino que para Gloria también escuchar estas voces de estos caballeros que pues es admirable de verdad es admirable que su tiempo lo dediquen a rezar este rezo de la coronilla con su familia gracias de verdad de todo corazón a cada uno de ustedes y a sus familias y a sus hijos y hijas gracias no ha entrado el señor Víctor pues bueno a ver si en eso entra él pues vamos a meditar hoy en el día es el tercer día de la novena a nuestra Santísima Virgen esta novena la estamos haciendo con Santa Faustina y que es lo que nos dice hoy Santa Faustina de esta novena esta novena que nos está preparando para celebrar la fiesta el día 12 a nuestra madre madre del cielo madre que nos acompaña día a día madre que nos da esa paz ese consuelo en los momentos de tristeza tristeza y nuestra madre siempre la que nos acompaña la que nos lleva a nuestro señor Jesucristo perdón que me tarta está muy bien pero estoy emocionada porque pues prepararnos a esta fiesta de la Virgencita es una gran alegría que trae muchos recuerdos a mi corazón y pues también feliz que es el segundo domingo de adviento un domingo que por primera vez tengo velitas en mi casa por primera vez tengo una corona de adviento en mi casa por primera vez siento que voy a vivir este adviento como nunca lo voy a vivir pero primera vez siento que me estoy preparando preparando mi corazón para que sea ese pesebre para nuestro señor Jesucristo y pues yo creo que todos estamos así no preparándonos bien emocionados que nuestro corazón sea ese pesebre para que nuestro señor venga a nacer don Santa Faustina hoy nos dice hoy es el tercer día de la novena y la Virgen la invita a Santa Faustina que se prepare en tres virtudes las tres virtudes son dice en el diario 1415 la Santísima Virgen bueno dice Santa Faustina no perdón la Virgen le dice a Santa Faustina deseo amadísima hija mía que te ejercites en tres virtudes que son mis preferidas y que son las más agradables a Dios la primera es la humildad humildad y todavía una vez más humildad la segunda virtud es la pureza la tercera la tercera es el amor de Dios siendo mi hija siendo mi hija tienes que que resplandecer de estas virtudes virtudes de modo especial tras la conversación me abrazó a su corazón y desapareció que hermoso estas virtudes que la Virgen está invitando a Santa Faustina y esto me hace reflexionar estas virtudes nos ayudan también a a prepararnos a que nuestro corazón sea ese corazón de humildad ese corazón que tenga esa pureza ese corazón que tenga ese amor porque Dios es es bien humilde el don de nación nació en un pesebre humilde entonces Él nos está invitando a esa humildad a que seamos humildes y de hecho lo que cuando Olga hizo la oración estaba hablando de la humildad que Dios vino a nosotros no a ser servidos no vino a ser servido Él vino a servir a servirnos a nosotros esa humildad siendo el hijo de Dios vino a servirnos a nosotros Él no vino para que los sirviéramos sino Él se hizo tan humilde Él ¿dónde dormía? Él no dormía en palacios Él dormía a veces dormía en la barca cuando iba con los pescadores con sus discípulos Él dormía en los montes cuando iba con sus discípulos Él no decía yo quiero dormir en la mejor cama que esté bien que en el mejor palacio no Él no exigía eso Él no niquiera recostaba su cabecita con esta humildad que Dios nos dé esa virtud de esa humildad que Dios nos dé esa virtud de esa pureza esa pureza de no desear nada malo al otro de una persona me decía ¿dónde guardamos todos los sentimientos? ¿dónde guardamos las cosas bellas? ¿dónde guardamos todo? uno siempre dice pues en mi mente dice no lo guardamos en el corazón porque dice María guardaba todo en su corazón nosotros guardamos todo en nuestro corazón guardamos el amor guardamos el resentimiento guardamos el coraje guardamos la paz guardamos todo ahí pero tenemos que dejar siempre espacio solamente a la paz a la esperanza en Dios siempre por eso siempre dicen las personas si tienes un record o algo pide perdón al pedir perdón te deshaces de ese sentimiento si no pides perdón ese sentimiento se está haciendo ahí más grande más grande si lo vas si lo sacas le dejas más espacio a la paz le dejas más espacio a la esperanza le das más espacio al amor no es fácil solamente con la ayuda de Dios lo podemos hacer porque solitos no si yo digo yo quiero sacar esto primero primero tengo que pedirle a Dios su misericordia su virtud y que él me ayude por misericordia de él me ayude a sacar todo lo que me hace daño pero que tengo que hacer confesarme o pedirle perdón a esta persona si esta persona ya murió pues pedirle perdón a Dios pero si esta persona está viva pues pedirle perdón a veces las personas no necesitamos salir de la casa a veces esas personas se encuentran dentro de la casa que es lo más triste pues entonces pedir esa disculpa aunque a veces nos da vergüenza aunque a veces nos da miedo reconocer nuestros errores entonces pues pedir al Señor esa gracia que nos des esa gracia de ser humildes para reconocer nuestros errores nos da esa pureza para pedir perdón y nos da ese amor para dar ese amor si no tenemos amor pues no podemos dar amor entonces también la Virgen le dice a Santa Faustina dice Santa Faustina poco después vi a la Virgen que era de una belleza indescriptible y me dijo la Virgen le dice a Santa Faustina hija mía es hijo de ti oración oración y una vez más oración por el mundo especialmente por tu patria durante nueve días recibirás la Santa Comunión reparadora unete estrechamente al sacrificio de la Santa Misa durante estos nueve días estarás delante de Dios como una ofrenda en todas partes continuamente en cada lugar en cada momento de día y de noche cada vez que te despiertes ruega interiormente es posible orar interiormente sin cesar entonces la Virgen está invitando a Santa Faustina oración oración y una vez más oración por la patria entonces nosotros bendito y bendito sea Dios y gracias a la Virgencita por estar intercediendo por nosotros día a día para estar orando no solamente por nosotros sino por alguien más como la Virgen pues le decía tienes que orar por la patria nosotros oramos por la patria oramos por las familias oramos por las almas del purgatorio oramos por las familias que están pasando por alguna tristeza oramos cada día bendito sea Dios que nos ha dado esa virtud tan hermosa de perseverar y de orar unos por otros también la Santísima Virgen le dijo a Santa Faustina dice la Santísima Virgen me dijo que aceptara todas las exigencias de Dios como una niña pequeña sin averiguar nada lo contrario no agrada a Dios entonces como aceptamos aceptarlas todo lo que nos venga aceptarlas como un niño una niña pequeña sin averiguar nada porque a veces te dice como un niño le dice vas a hacer esto y lo te dice y por qué y por qué y por qué o no nos pasa así que quieres mandar a un niño que haga alguna cosa y lo te dice y por qué y por qué entonces así el Señor quiere hagámoslo con amor con amor pero sin averiguar a dónde nos va a llevar el Señor solamente nos invita a confiar a confiar en él también le dice la Santísima Virgen a Santa Faustina dice Santa Faustina me quedé sola con la Santísima Virgen que me instruyó sobre la voluntad de Dios como aplicarla en la vida sometiéndome totalmente a sus santísimos destinos es imposible agradar a Dios sin cumplir su voluntad hija mía te recomiendo encaracidamente que cumplas con fidelidad todos los deseos de Dios porque esto es lo más agradable a sus santos ojos deseo ardientemente que te destaques en esto es decir en la fidelidad en cumplir la voluntad de Dios esta voluntad de Dios antepola todos los sacrificios y holocaustos mientras la madre celestial me hablaba en mi alma entraba un profundo entendimiento de la voluntad de Dios entonces como volvemos a lo mismo como la Virgen le dijo acepta todo lo que el Señor te dice sin averiguar nada entonces aceptar esa voluntad de Dios sin averiguar nada entonces solamente confiarnos en la misericordia confiarnos de la voluntad de Dios día a día y también la Santísima la Santísima Virgen dice dice Santa Faustina la Santísima Virgen me ha enseñado cómo debo prepararme para la fiesta de Navidad del Señor la he visto hoy sin el niño Jesús me ha dicho la Virgen le dice a Santa Faustina hija mía procura ser mansa y humilde para que Jesús viva continuamente en tu corazón y pueda descansar adóralo en tu corazón no salgas de tu interior te obtendré hija mía la gracia de este tipo de la vida interior qué hermoso que esto lo que nos dice la Santa Faustina que la Virgen la preparó para esta fiesta de la Navidad entonces también pedimos a la Santísima Virgen que nos prepare estos días de Adviento para el 24 que será un día lleno de gozo lleno de alegría del nacimiento de Dios pero que ese nacimiento sea en nuestro interior y nos invita que seamos mansos y humildes de corazón cuando nosotros somos mansos y humildes de corazón el Señor puede descansar dentro de nosotros puede descansar ese bebé ese amor esa misericordia dentro de nosotros dice adóralo en tu corazón cómo adorar a Jesús en nuestro corazón cómo lo podemos adorar dentro de nuestro corazón alguien pudiera compartir eso cómo puedes adorar a Jesús dentro de tu corazón ¿cómo puedes que no nos ama? que no nos ama? Buenas tardes yo creo que una forma es amando al que no nos ama gracias Teresita ¿alguien más? preparándonos para su venida ¿y cómo se prepararía a prepararía usted para la venida del Señor? lo que estamos haciendo ahorita verdad como la coronita que estamos prendiendo las velas que estamos haciendo nuestro nacimiento con ese gusto verdad para que Él venga a un lugar bonito pero lo más bonito pues preparándonos como dice en la oración y en la Eucaristía teniendo limpio nuestro corazón pues rencores tratando de sobrellevar todas las cosas con paciencia y amando a nuestro hermano como dijo nuestra hermanita anteriormente amando a todos porque yo pensé pues amarlo a Él pero pues amarlo a Él parece fácil pero lo más lo más difícil es demostrarlo en nuestras acciones y lo que se mira más difícil para nosotros es eso verdad amar al que no al que no nos no no podemos aceptar muy bien eso es lo difícil muchísimas gracias Helenita muchas gracias por lo que nos compartió alguien más cómo adorarías cómo adorarías a Jesús en tu corazón sin salir de tu interior ¿cómo adorarías nadie más se anima a compartir pues yo pienso que bueno más bien creo que es orando tanto por nosotros como por todas las personas que no creen en Él y por todas las personas que hacen tanto tanto mal este también dando ejemplo a las demás personas de lo que de lo que Él nos nos dejó ¿verdad? lo que puede uno de lo que puede dar uno ejemplo ¿verdad? gracias gracias pues gracias a cada uno de ustedes y sigue diciendo Santa Faustina a la Virgen adóralo en tu corazón no salgas de tu interior te obtendré hija mía la gracia de este tipo de la vida interior que sin abandonar tu interior cumplas por fuera tus deberes con mayor aplicación permanece continuamente con Él en tu corazón Él será tu fuerza mantén el contacto con las criaturas si la necesidad y los deberes lo exigen eres una morada agradable a Dios viviente en la que Él permanece continuamente con amor y complacencia y la presencia viva de Dios que siente de modo más vivo y evidente te confirmará hija mía en lo que te he dicho trata de comportarte así hasta el día de la Navidad y después Él mismo te dará a conocer cómo deberás tratar con Él y unirte a Él Amén es un Padre es un Padre misericordioso que nos enseña a amar nos enseña a ayudar nos enseña a hacer esas obras de misericordia nos enseña a perdonar sobre todo pues a perdonar porque si no hay perdón cómo va a haber amor entonces nos enseña a perdonar para que pueda entrar ese amor y esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo y esa misericordia